bueno amigos aquí están viendo los resultados del huracán julia allá en el salvador no fueron tanto el problema de los vientos pero el agua que se acumula que vienen de los ríos de guatemala de honduras ríos subterráneos que hay en los países y la presión crece tanto que bueno hasta mire como el lado de la montaña prácticamente explotó y el agua pues está cruzando la calle que veo que es muy peligroso para los carros que están pasando como a las 5 de la mañana todavía no se miraba estos imágenes yo grabé un videíto estaba en la cama no había dormido por estar viendo las noticias pero como sabemos en este tipo de situación cuando el viento pasa cuando ya aparece como que la tormenta ha bajado hay personas que piensan que bueno se ha acabado el problema pero no el agua viene corriendo de otros lados los ríos se van llenando y cuando desbordan pues problemas serios empiezan a pasar especialmente para los cantones y los pueblos que viven al lado del río todos ya saben de la noticia de los seis soldados dice el ministro de defensa merino monroy junto a los equipos de la fuerza armada realizan el rescate de los cuerpos de los soldados que fallecieron en el cumplimiento de su deber el derrumbe que hubo hasta ahorita no ha habido muchos fallecimientos pero si estos soldados pues parece que estaban en una casa así parece y hubo un derrumbe muy triste por ellos ahí está el ministro merino monroy pues él está trabajando con sus soldados tratando de buscar los cuerpos de estos soldados vamos a ver otro tweet dice ministerio de obras públicas informa que continúan desalojando derrumbes en la carretera al puerto de la libertad yo cuando estaba en el salvador yo vi varios derrumbes y con poca lluvia que estaba cayendo y no digamos con el agua como digo que está llegando de guatemala de honduras pues va a haber mucho más derrumbes pero bueno el gobierno está trabajando para dar acceso a estas calles una vez más el río torola en morazán ya cerrado por estar casi corapsado dice don lalo entonces parece que han cerrado ese puente no van a dejar que pasen los carros el río pues está muy crecido y como le digo no es el agua que está cayendo allí es el agua que viene desde arriba desde las montañas de incluso no sé a dónde empieza ese río pero puede ser agua que está llegando desde guatemala porque en guatemala no sé si ustedes vieron los imágenes pero fue increíble la cantidad de agua que cayó en guatemala y yo creo que toda esa agua viene a caer a el salvador pues el alcalde henry flores de santa tecla dijo que un árbol ha caído sobre dos vehículos en residencia el carwin protección civil municipal ya está apoyando en el desalojo parece que el carro estaba parqueado frente a su casa cuando un árbol cayó sobre el carro y esos son los tipos de cosas que se va a ver son árboles caídos y como digo no es tanto el viento lo que pasa que se moja la tierra y las raíces pues se ponen suave y con un vientecito pequeño con los árboles empiezan a caer entonces por eso han suspendido o han extendido las clases la suspensión de las clases para más días porque claro no quieren niños caminando la escuela y que vaya a que le vaya a caer un árbol encima a ellos walter alemán tuiteó imágenes desde el río el zunzal la libertad favor acatar las recomendaciones de las autoridades y el problema amigos estaba viendo yo hoy en la mañana es que los cantones que viven cerca de los ríos pues el gobierno ya llevaba varios días que estaban intentando sacar esta gente diciéndoles pues que tenían que irse para un albergue y muchos si fueron pero algunos dijeron que no porque claro no querían dejar sus cosas tal vez no pensaban de que el río iba a crecer tanto y yo entiendo hay gente que tiene miedo que le van a robar las cosas o van a dejar su casa desprotegida pero bueno ahora sí el día de hoy esa gente pues han tenido que salir de estos lugares el gobierno ha tenido que entrar y rescatarlos y llevarlos a un albergue aquí dice autoridades ya se encuentran en la calle a pachimalco y mira amigos se cayó la mitad de la calle prácticamente la mitad de la calle se derrumbó no sé si iba pasando un carro no pero pero imagínese ya no es ni huracán ya es una tormenta tropical que es julia pero sin embargo el agua es lo que hace más daño no no son los vientos habrá más agua que va a llegar de honduras de guatemala no sé puede ser que sí entonces la tierra está muy mojada y puede ser que este tipo de cosas vayan a pasar más y más tenemos otro otra foto aquí y esto sí me llamó la atención porque qué foto más raro dice si va a circular sobre la carretera panamericana carril de san salvador a san martín frente a centro comercial el encuentro san martín se ha formado una cárcava sobre la calzada de la carretera mire ese hoyo mire qué redondo el círculo es casi perfecto pero bueno se ha hecho esta cárcava entonces están cerrando esta parte de la calle para que los carros no pasen por ahí pero si van a dejar abierto el otro lado de la calle ok sigamos el diario salvador dice alcalde de ciudad dolores dice que 15 mil habitantes son los afectados además de pobladores de seis municipios de cabañas otro de san vicente y de san miguel y dice desbordamiento de río titihualpa y destrucción de puente afecta a 15 mil personas de cabañas y san vicente imagino que es el paso para llegar a esos lugares aquí pueden ver algunas fotos donde los árboles se cayeron y vamos a ver dice depresión tropical julia mantendrá las lluvias en el sabor hasta el martes o sea hasta el día de mañana dice que hay acumulados importantes de lluvias para este lunes pero se esperan más lluvias para el mañana para mañana no hay que bajar la guardia de emergencia algunos lugares no fueron afectados como otros pero no se sabe usted puede estar en un lugar que parece que no pasó nada pero no sabe si viene agua de otro lado y el río o la quebrada donde vives o hay una quebrada cerca se va a llenar de repente eso pasó con el huracán mitch como a los tres días después que el huracán pegó honduras fue que pasó el desastre cuando era 1998 99 por ahí fue algo increíble escuchamos un ruido como un terremoto y era el agua que venía del río era como una ola del mar como un tsunami era era algo que yo nunca había escuchado y todo ese agua venía desde el norte de honduras hasta el sur y llegó a prácticamente inundar todo lo que es choluteca bueno yo perdí un montón de ganado fue algo inesperado totalmente el 80 por ciento de los puentes se cayeron en honduras para esa para esa fecha el 80 por ciento en en una sola tormenta y nosotros nos sentimos donde vivíamos nada de aire todo calmado ni siquiera los cielos estaban nublados pero el agua llegó de donde del norte del atlántido donde pegó el huracán y así es y este es el problema que en el salvador ahorita toda esa agua que pueda llegar entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa ojalá que lo peor ha pasado y sinceramente pudo haber sido peor yo sé que estas imágenes son feísimos y yo sé que que sorprenden pero sabes por qué más gente no falleció no falleció porque el presidente bukele y el gobierno trabajó increíblemente fuerte para evitar o cuidar a la gente evitar que ellos estén en lugares de riesgo ahora hay personas que no escucharon eso siempre pasa pasa aquí en estado unido cuando va a ver un huracán hay gente que dice yo no me voy para ningún lado y bueno hay personas que hizo lo mismo allá en el salvador pero bueno están trabajando para limpiar todo abrir los pasos en las carreteras pero si durante esta semana puede ser que haya más derrumbes y estoy casi seguro que va a haber porque dentro de las montañas hay mucha agua acumulada vamos a tener que ver qué es lo que pasa y me están contando que viene otra tormenta en camino detrás de este ya saben que la tierra está mojada y eso puede ser que cause más daño todavía pero por el momento pudo haber sido peor puede haber sido peor con el huracán mich recuerdo que sólo en honduras murieron entre seis mil y nueve mil personas fue un desastre horrible ha habido algunos fallecimientos y muy lamentables en el salvador pero pudo haber sido peor si el gobierno creo que no hubiera preparado al pueblo y la mayoría de la gente escuchó ahora bueno van a tener que trabajar mucho para reconstruir lo que fue dañado y esperamos pues que que los ríos empiecen a bajar porque si no va a haber más gente afectada pero veremos qué pasa amigos bendiciones para todos hasta luego